Una adulto mayor en la parte baja del barrio Yarima denuncia la problemática que viene padeciendo hace varios años por cuenta de aguas negras que asegura caen en el patio de su casa y de sus vecinos. La problemática de esa agua, toda la onda, todo lo que baja de arriba, todas esas casas están pegadas las de ahí, en ese tubo, para botar todo eso. Y acá pusimos tutela agua de barranca y la ganamos y entonces apenas pusieron los tubos esos, los tres tubos esos que pusieron, no pusieron más nada. Yo llamo para que arreglen eso, que pongan los tubos más que faltan y limpien todo ese bajo ahí, lo despejen para que el agua corra, para que no se endunde el patio. Porque es que ahora sí está llegando acá arriba ya de las aguas negras esas, eso es lo que yo pido. Esta denuncia ya antes había sido atendida por la empresa Aguas de Barranca Bermeca. Sin embargo, la mujer no se siente satisfecha con los resultados de las intervenciones, ya que la problemática continúa. Una de las vecinas de este mismo sector dice vivir en el fango en medio de aguas negras que anega su vivienda. Las aguas negras que salen del tubo, cuando llueve, entonces se represa ahí y se me entran al patio. Y de ahí se van entrando, se me llena hasta adentro, hasta allá, adelante y todo. De nuevo hace el llamado a la empresa Aguas de Barranca Bermeca, pidiendo atención e intervención ante esta situación que afecta a esta comunidad.